Buenos días, nos encontramos a la altura del kilómetro 348 de la carretera panamericana norte frente al sitio arqueológico de las Aldas, un sitio arqueológico muy antiguo de la época formativa arcaica con unos 5.000 años de antigüedad en sus primeras ocupaciones. El kilómetro 348 de la carretera panamericana norte este edificio está a un kilómetro al norte de la playa La Gramita a la altura del kilómetro 348 de la carretera panamericana norte este edificio está orientado en el eje sur oeste a noreste en dirección al valle del río grande de la cuenca del río Casma que se situaba a 20 kilómetros aproximadamente de este sitio que está además junto al mar podemos observar hacia el lado norte un cerro muy alto que se llama Cerro Mongón este cerro es el más alto que hay desde Moquegua hasta Tumbes, no hay otro cerro tan alto como aquel junto al mar, tiene 1.144 metros de altura y en su parte sur tiene unas lomas y estas lomas, bueno ahora solamente en el invierno florecen pero la gran incógnita es sobre todo para los investigadores es como hacía este pueblo que vivió acá para agenciarse del agua dulce porque el valle está a 20 kilómetros en esa época no se conocía la cerámica y era muy difícil transportar el agua estamos ascendiendo hacia la parte alta del monumento y hemos pasado ya tres plazas rectangulares y aquí nos encontramos con una plaza circular hundida que era muy característica de la época de la época formativa arcaica donde realizaban pues sus ceremonias rituales estos pueblos aquí terminan las plazas y empieza una escalinata hacia diferentes plataformas tenemos como tres plataformas sobre las cuales se han edificado pirámides truncas aquí estamos en una de las pirámides truncas del lado sur del edificio de las Aldas y podemos ver una escalinata con unas piedras grandes pero también una pared muy curiosa esta pared tiene una forma de construirla muy diferente a otras culturas son piedras más o menos grandes puestas en forma vertical y piedras medianas en sus inmediaciones de tal manera que ahí han formado una pared muy peculiar estamos aquí en una cuarta plaza y podemos observar las tres plazas que hemos visitado primero una está la primera la que está más alejada está en un plano más bajo luego hay un plano intermedio y otro plano superior esta pared es muy interesante por la forma que tiene las piedras como han sido seleccionadas grandes, medianas y chicas y luego poner, armarlas con la ramasa de barro que permitía armar una pared bastante sólida recordemos que esto tiene alrededor de 4.000 años e imaginemos que todo este edificio que es enorme todas las paredes estaban construidas de esta forma estamos ya en la quinta plataforma y las escalinatas siguen ascendiendo hasta llegar a la parte más alta que luego veremos ha sido la parte central, principal donde estaban los grandes jefes, los grandes sacerdotes y que además eran los jefes políticos y militares de la zona estamos en la quinta plataforma y acá podemos observar tanto al lado derecho como al lado izquierdo pirámides truncas que se ya elevan sobre este plano formando una especie de edificio en U muy característico también de la época formativa estamos de aquí en la plataforma número 6 observando una vista panorámica del edificio podemos ver las grandes plazas que están abajo y la orientación que tiene el edificio hacia el eje noreste estamos en la parte final del edificio en la parte más alta en el último tramo de las escalinatas que están flanqueadas por estas paredes que están bastante bien conservadas para los más de 4.000 años que tienen finalmente estamos en la parte más alta del monumento arqueológico de las Aldas frente al mar pero aquí podemos observar los restos de lo que quedó el templo de la parte central de este edificio donde se ubicaban los jefes políticos, militares y también religiosos aquí tenemos la base de un muro que es muy importante porque era el límite entre el edificio el monumento y el mar entonces sobre esta base se levantaba un muro que era de mucha importancia para ellos y por supuesto es materia también de investigación y de reconstrucción para ver qué funciones cumplía pero evidentemente era un sitio ya como límite mismo muy importante cabe mencionar que los trabajos de investigación realizados en este sitio han sido hechos por varios arqueólogos pero dentro de ellos destaca la arqueóloga casmeña Rosa Fun Pineda que hizo sus investigaciones en 1958 y le sirvió como tesis para doctorarse y después ella fue catedrática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos después vino también una misión japonesa que trabajó en los años de 1960 nosotros tenemos que valorar nuestro pasado buscando preservarlo en primer lugar más investigación en segundo lugar y finalmente ponerlo en valor para que todo el mundo pueda apreciar esta belleza arquitectónica y cultural de hace más de 4.000 años entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad en primer lugar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.